municipio de Aguascalientes las bases normativas para llevar a cabo recorridos tradicionales en sitios turísticos principalmente del centro histórico, de manera que se fomenten estas actividades por parte de particulares sin contravenir la reglamentación en torno a ventas, música en vivo y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Las reformas vigentes desde este 3 de septiembre en primera instancia definen recorrido tradicional como un espectáculo desarrollado en la vía pública, en que se realiza un paseo por calles, plazas o callejones que autoriza el municipio, acompañado de estudiantina, tambora, mariachi o grupo similar, durante el cual se pueda permitir el consumo de vinos generosos, preferentemente producidos en Aguascalientes. Se contemplan dos tipos de eventos según su aforo, familiares de menos de 100 personas y deriven de eventos como bodas o 15 años, además de populares con la participación de más de 100 personas. En cuanto al control de asistentes, deberán ir identificados mediante collares, pulseras, tarjetas colocadas sobre la ropa o cualquier otro distintivo visible, mismos que deberán ser proporcionados por la empresa organizadora, la cual también podrá vender productos y bebidas a lo largo de la ruta solamente a participantes. Además establecen horarios dentro de los cuales se realizarán las actividades, sábados desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, así como viernes, domingos y días festivos de 6 de la tarde a la medianoche. Cabe indicar que personas o empresas interesadas en estos recorridos deberán solicitar permisos necesarios ante la autoridad municipal, cubriendo la tarifa correspondiente aún por definirse, además de las cargas impositivas en caso de que sean eventos con fines de lucro. Juan Sergio Alba Carrillo, PAMAS Noticias.